Usted está escuchando CabildeoDigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando. Para contarle una historia de muchos millones de dólares, se trata de las AFPs y de la gestora estatal para la administración de estos aportes. Bueno, resulta que estos aportes para las jubilaciones han servido para enriquecer a todos los que se han arrimado a su administración, en contraste con los propios jubilados, que están cada vez peor. Estos aportes son cuantiosos y una tentación para el gobierno. Han llegado a los 19 mil millones de dólares al 30 de diciembre del año pasado. Esta es una cifra exorbitante, inclusive mayor al mejor momento de la Reserva Monetaria Internacional, que fue el año 2014, cuando esta reserva llegó a más de 15 mil millones de dólares. Las AFPs ganan y los aportantes pierden. ¿Qué le parece? Desde el año 1996, la administración de estos recursos está en manos privadas. La AFP Previsión, que responde al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, y la AFP Futuro, del grupo Zurich Financial Service. ¿Y quién lo diría? Bajo el régimen de Evo Morales, las ganancias de ambas administradoras crecieron en un 77%. La AFP Previsión, por ejemplo, en cinco años se hizo de 22 millones de dólares en ganancias. Es llamativo que el crecimiento de sus ganancias ha ido en aumento cada año. En 2013 y en 2014, la utilidad fue de 3 millones de dólares anuales. Los dos siguientes años subieron a 4 millones de dólares. Y entre el 2016 al 2017, llegaron a los 5 millones de dólares de ganancias anuales. Según ha publicado el matutino La Razón en agosto de 2018. Rima y Pampa, por su parte, publicó que en un periodo de siete años, del 2010 al 2016, ambas AFPs acumularon ganancias por 53 millones de dólares. Por su parte, sus gerentes y planta ejecutiva han recibido ingresos a nivel europeo. El gerente general gana 220 mil bolivianos al mes, es decir, 31 mil dólares al mes. Una fantasía para el nivel de ingresos de los trabajadores bolivianos. En 2015, el gobierno anunció que la administración de las pensiones iba a pasar a manos de una empresa estatal. Una gestora que iba a reemplazar a las AFPs en junio de 2016. Desde entonces, la transferencia se postergó en tres ocasiones. La última fecha fue fijada por el entonces ministro de Economía y hoy candidato del MAS, Luis Arce Catacora, para septiembre del próximo año, 2021. Una gran oportunidad para hacer dinero insospechado. El BBVA, en agosto de 2018, demandó al Estado boliviano por violar su contrato indefinido ante la CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, que depende del Banco Mundial. El monto de la demanda todavía se mantiene en reserva, pero será enorme. ¿Y quién pagará esa indemnización? Sí, en efecto, los millones saldrán de los aportes a las AFPs. Los aportes también van a parar al gobierno y a los empresarios. Asimismo, anoticiados hace cinco años de la inapelable transferencia, las AFPs dejaron de cumplir su principal tarea. Multiplicar el dinero de los trabajadores mediante inteligentes y seguras inversiones. Por el contrario, el resultado de su gestión fue la caída de la rentabilidad de estos ahorros por debajo del índice de la inflación. Por lo tanto, se anota una pérdida neta. La rentabilidad o interés para estos aportes debería estar alrededor del 10%. Sin embargo, la obtenida por las AFPs es, en promedio, del 2,5%. Las AFPs optaron por lo más fácil, la compra de bonos y letras del Tesoro en el Banco Central de Bolivia. El periódico El Diario, del 26 de enero de 2017, señalaba que por este mecanismo, 5 mil millones de dólares de los aportantes pasaron a disposición del gobierno. Así también, el gobierno de Evo Morales usó 150 millones de dólares de estos recursos para comprar aliados, según comentario del economista Pablo Villegas. Y, en efecto, con dinero ajeno y mediante decreto supremo, se ordenó la apertura de una línea de crédito en el Banco Unión para los empresarios agroindustriales del Oriente. Si estos empresarios, por cualquier razón, no llegaron a devolver estos fondos, la pérdida será para los trabajadores y no para el Banco Unión, que es solo un intermediario que además cobra una comisión por esta tarea. Hay otros empresarios que también se beneficiaron con los aportes retenidos a los trabajadores y no entregados a las AFPs. En total, 100 millones de dólares que se busca recuperar a través de 6 mil procesos judiciales, según un informe de la Fundación Milenio. Y ahora póngale atención, la historia de la gestora de la corrupción. Luis Arce Gatacora, cuando fue Ministro de Economía, armó a lo largo de cinco años una maquinaria de enriquecimiento ilícito sobre texto de la nueva gestora estatal de los fondos de pensiones, cuya existencia está justificada por el mandato de una nueva Constitución y la nueva Ley de Pensiones. Bien pudo reemplazar a los ejecutivos de las AFPs por funcionarios del gobierno y emplear todo el personal y toda la infraestructura instalada, una solución rápida y barata. Pero no, optó por la más larga y la más cara, pues el objetivo fueron las coimas que dejaban las contrataciones directas, las adquisiciones con sobreprecios y las millonarias consultorías. Hizo durar el proyecto lo más que pudo, con tres postergaciones. Y hasta ahora no arranca. La gestora debía estar funcionando el año 2016, después el 2017, luego en 2019 y finalmente en 2021. En marzo de 2019, cuando Arce Catacora anunció la última postergación, le echó la culpa al incumplimiento de la empresa panameña CISDE, que no entregó, dijo, el software que contrató por 5 millones de dólares. CISDE no fabrica software. Su especialidad es el asesoramiento empresarial y, sin embargo, obtuvo un contrato directo, sin licitación de por medio. Entre el año 2017 al 2019, esta empresa ya había cobrado el 82% de su contrato. Sin embargo, apenas había entregado 28 de los 83 productos que se había comprometido. Es decir, tenía un avance de apenas el 34% del trabajo, según datos proporcionados por el propio exministro Arce. Terminó rescindiendo este contrato y esto sirvió de pretexto para hacer un nuevo contrato, también de forma directa, a otra empresa, una colombiana que tampoco fabrica software. La Hainso Business Technology, pero esta vez por 10 millones 900 mil dólares, más del doble. Iban a sumar 15 millones de dólares por un mismo software. Sin embargo, este último contrato fue anulado tras el cambio de gobierno. Arce justificó estos contratos asegurando que las AFPs trabajaban a mano. No es cierto. Las AFPs, las dos, tienen un registro completo de más de 2 millones de afiliados y eso solo es posible gracias a un software de enorme capacidad. Cuando esta gestora se creó, en el año 2015, se le asignó un presupuesto de 200 millones de bolivianos. Para marzo de 2019, ya habían gastado 97 millones y medio de bolivianos, es decir, casi la mitad de su presupuesto, según la investigación realizada por Página 7. Y en el presupuesto para la gestión 2019, se le asignaron otros 119 millones de bolivianos. La gestora realizó 125 procesos de contratación o adquisición directa y de ellos 8 superan el millón de bolivianos de acuerdo al CICOES, citado por Página 7. Además, de las dos empresas contratadas para un mismo software, una por 5 millones de dólares y la segunda por más de 10 millones de dólares, compraron tres pisos en el edificio Gundlach por algo más de 2 millones de dólares, con lo que cada piso costó 800 mil dólares. Figura un contrato para diseño e implementación de un centro de procesamiento de datos por 2.700.000 bolivianos. Otro contrato por 14 millones y medio de bolivianos para un servidor y licencias Oracle. En 2017 esta gestora, que todavía no administra ni un peso de los aportes para las pensiones, contrató por 24 meses a tres consultores por un millón de dólares y entre los años 2017 y 2019 destinó otros 808 mil dólares para el ítem de consultorías. Hasta marzo de 2019 ya habían gastado 18 millones de bolivianos en sueldos y salarios equivalente a 2 millones y medio de dólares. El gerente general gana 31 mil bolivianos, es decir, unos 5 mil dólares al mes. ¿Y qué hicieron? Con semejantes sueldos, con tantas consultorías, que hicieron absolutamente nada. Sin embargo, para justificar alguna actividad, Arce Catacora transfirió a esta repartición a partir de enero del año 2018 la tarea de pagar la renta dignidad, que ya estaba siendo pagada por otra repartición pública. Pero, bueno, le dieron trabajo a la gestora estatal y para ello contrataron a 169 empleados, subiendo el número total del personal a 217, para quienes se destinó más de medio millón de bolivianos sólo en el pago del doble aguinaldo. En diciembre pasado, 25 de ellos fueron despedidos. Luis Arce Catacora y Mario Guillén, que por muchos años condujo la política de pensiones y que por año y medio reemplazó a Arce Catacora en la cartera de economía, ambos tienen que responder por todas estas millonarias pérdidas causadas a los trabajadores y al Estado boliviano. Pérdidas que son inversamente proporcional a las fortunas espurias que amasaron en el fangoso mundo de la corrupción del MAS. Muchas gracias. Me despido de ustedes hasta cualquier momento, cuando volveré con otra historia sobre la realidad nacional. Este informe ha sido una producción de Cabildeo Digital. Te invitamos a visitarnos en cabildeodigital.com y haz un clic en el ícono para suscribirte a Cabildeo YouTube. Cabildeo. Cabildeo. Gracias por ver el video.